Mande mi Cadillac Y cuando el Cadillac reparaban, yo sabía que el perón, esa cafetera era un perón La red era ovalada, el arranque era de mano, el freno enfrenaba un poco retrasado Y en vano como un loco atacado de Zambito, sí señor ¡Ay hombre! Monté mi cacharrita a una gran velocidad, de 10 millas por hora recorrí por la ciudad Y cuando yo paré una morena a mi lado se encontró, la chica se aprendió de mi perón Y muchas otras chicas que encontré por el camino, estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más Este cacharrito me gustó El Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar me palpitó Esto es Simba Simba Simb ¡Curien! ¿Se sabe un Micachas? Simba ¡P realidad! Subtra